Buen día, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En esta ocasión vamos a presentar qué es una OPS y cómo funciona. Acá tenemos una PC y como podemos ver ahora en el display de acá está prendido. Ahora yo lo voy a apagar de acá para que puedan ver. Ahora lo vuelvo a prender y ahí vemos cómo esta PC funciona. Bueno, tenemos esta caja que ven acá. Esta es una OPS. Sus siglas en inglés significa que es sistema de corriente ininterrumpido. Bueno, les voy a mostrar acá el ancho. Es más o menos como una caja de zapatos. Les voy a mostrar cómo esto está conectado. Muy sencillo. Se enchufa directamente el cable de la corriente del CPU. Como pueden ver, es un solo cable. Va directamente al enchufe que está atrás en la OPS. Depende del modelo de OPS que tengas, obviamente puede variar el tipo de enchufe. Y acá, como podemos ver, ahora desenchufé el OPS. Que la OPS es un sistema que tiene batería y tiene un sistema de estabilización. Lo que hace es que cuando se corta la luz, te mantiene el equipo prendido por 15 minutos. Depende de lo que consuma tu PC y la potencia, obviamente, de la OPS. Como podemos ver, es muy sencillo. Se conecta, obviamente, acá atrás. Esto va a la corriente. Y ahí prendemos el OPS. Y ahí, como podemos ver, la PC empieza a funcionar. Bueno, ¿qué pasa cuando yo desenchufe la OPS? Que es lo que le da corriente a la PC. La PC va a seguir prendida. Ahora les voy a mostrar y va a empezar a hacer un beep. Ese beep que escuchan significa que el OPS no está recibiendo más corriente. Entonces, eso nos avisa para que nosotros apaguemos la PC lo antes posible, guardando todos los documentos. Y de esta manera, evitamos que el sistema operativo se dañe y que perdamos datos. Ahora lo voy a desenchufar. Como podemos ver acá, lo desenchufé. Y la PC sigue funcionando, como si nada hubiese pasado. Bueno, es bastante sencilla. Ahora voy a volver a desenchufar para que deje de hacer el ruido. Ahí está. Una vez que lo enchufamos, dejó de hacer ruido. Y está todo funcionando normalmente. Esta OPS es la Atozumi de 1000V. Es bastante buena en su tipo, por ser genérica. Es una de las mejores que nosotros hemos probado hasta ahora. Y con respecto a las A, ¿qué diferencia hay con otras APC, por ejemplo? Ahora luego le voy a apagar y le voy a mostrar un poco la parte de atrás. En este modelo, como podemos llegar a observar, tiene un puerto serie. Tiene entrada y salida del conector RJ11, que es la ficha de teléfono. Bueno, eso, ¿para qué sirve? Es por si hay algún tipo de descarga eléctrica, algún rayo, algo así, que también te proteja la central telefónica o incluso algún teléfono. Depende del modelo. Las que nosotros recomendamos, que son más profesionales, son las APC. Las APC, ¿qué tiene de bueno? Es que directamente vienen con una salida de puerto USB. ¿Qué significa esto? Que una vez que el puerto USB está conectado al equipo, la APC viene con un programa que te indica cuánta corriente estás recibiendo y si hubo picos de tensión en las últimas semanas, meses, incluso hasta años. Lleva todo un registro, un historial de los problemas que hubo eléctrico y si no los hubo. Incluso te podría llegar a mandar un mail si detecta que hay algún tipo de problema. Otra ventaja que tiene las APC, que este modelo no la tiene, es que si se llega a cortar la luz, como tiene un conector USB que va directamente a la APC y uno no está enfrente de la computadora, directamente te apaga el equipo o si no te lo pone en invernación o en suspendido hasta que vuelva a la corriente. Eso es un beneficio extra para la gente que deja la APC prendida permanentemente y por ahí si uno se ausenta por un par de horas y no está para uno para poder apagarlo, las APC sí lo hacen, que este modelo no lo hacen. Así que es una función bastante buena y bueno, es de mejor calidad también, son de origen americana. Así que bueno, ante cualquier duda o consulta, no duden en consultarnos. Si te gusta el video, hace clic en me gusta. Y si te gustaría estar actualizado sobre las últimas novedades y videos que estamos haciendo todas las semanas, hace clic en el botón de suscribir y bueno, seré hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Hasta luego.